Excavaciones para habilitar un basurero municipal dejaron al descubierto el hallazgo de restos óseos de mamuts. Ante el hallazgo, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia llegó hasta el lugar para resguardar el sitio e iniciar investigaciones para especificar la magnitud del descubrimiento. El lugar en donde se encontraron los huesos de los enormes animales fue en un área de 300 metros cuadrados y una profundidad de 4 y 6 metros. Autoridades locales informaron que las osamentas fueron encontradas en donde se ubica el basurero del municipio y que al momento de estar haciendo trabajos de ampliación fue cuando hallaron los huesos. El hallazgo tuvo lugar en el municipio de Tultepec, Estado de México. Reporto para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital